Vamos a ver, esta es igual, solo que no tiene solución. Y es muy fácil de ver cuando no tiene solución. Esto hay que hacer lo de siempre. Hay que darle más vueltas. Pero hay que hacer f2 con f1. f2, 2x. Ah, multiplicándola por... Por 2. Sí, bueno. Hay que hacer f2 menos 2f1. 2x menos y más 3z igual a 6. Y ahora multiplico esta por menos 2. Menos 2x más 2y menos 2z igual a menos 6. Y me queda. Y más z igual a 0. Uy, nada. Ahora f3 con f1. Hay que hacer f3 menos 4f1. Porque como esta está multiplicada por 4, hay que restarla. ¿Vale? Entonces, esto sería f3. 4x menos 2y más 6z igual a 9. Y menos 4f1 sería menos 4x más 4y menos 4z igual a menos 12. Entonces, te queda 2y más 2z. Y más 2z igual a menos 3. Entonces, tú la escribes. Entonces, tú la escribes. Y ahora, por lo mismo. Ahora tienes que hacer f3 con f2. O f2 con f3, que es lo mismo. Entonces, tendrías que multiplicar. O sea, tendrías que hacer f3. Como esto está multiplicado por 2. Restarle menos 2f2. Entonces, f3 es 2y más 2z igual a menos 3. Y menos 2f2 sería menos 2y menos 2z igual a 0. Y fíjate tú lo que curioso. 2y menos 2y es 0. O sea, sería 0y. 2z menos 2z es 0. 0z. Y queda igual a menos 3. Eso es imposible. Posible porque queda 0 igual a menos 3. Y 0 no puede ser menos 3. Así que, cuando te queda aquí 0. Como antes, que era compatible indeterminado. Pero aquí no te queda 0. Es un sistema compatible. Digo, incompatible. No tiene solución. ¿Y no hay que hacer más nada? 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 ¿Y no tiene solución? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo se ponía que no tenía solución? No sé. No sé, ¿cómo ven aquí? ¿Ahora viene a poder de ponerlo? No. No. No tiene solución. No hay que hacer más nada. 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 No hay que hacer más nada.